comencemos muy bien aquí llegó el canal de branhor 2017 el mejor canal gameplay de latinoamérica así que ya sabes suscríbete a mi canal hola a todos soy branhor 2017 y aquí te traigo un nuevo capítulo de yakuza kiwami vamos a ver qué tal nos va en este gran episodio así que ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo y déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puede suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te dejo dos links uno para mi instagram y el otro para mi twitter así nos vamos conociendo un poco más hecha la presentación del día de la fecha comenzamos de esta manera muy bien ahí al principio hablamos de que nos atacaron y bueno que la orden la había dado nikki pero acá nuestro amigo dice que eso es imposible muy bien ahora estamos hablando sobre el tema del funeral de que todos están buscando una posición para ocupar acá que murió este jefe y bueno nosotros tenemos que hablar con casama san así que bien ahí está eso es más o menos lo que voy a entendiendo desde que comenzamos muy bien por aquí debe estar don casama y le volvemos a preguntar lo mismo porque me equivoqué y apreté sin querer el botón y bueno a ver por aquí tiene que estar a ver no tenemos tiempo para estas por este camino algo así así que por aquí no es a ver dónde tiene que ser acá acá en la puertita de acá de seguro vamos a encontrar a don casama ahí está ok bien que espera aquí que lo van a buscar a casa más muy bien vamos a esperar en este cuarto a ver a ver a ver qué hay de interesante ok bien a ver a ver a ver los cuadros ahí de seguro le tenemos que echar un vistazo esto 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 deben ser los los grandes jefes a ver acá hay uno bien ahí está muy bien ahí nos explica un poco de la historia de este de este de este jefe ahí está muy bien bien creo que vamos a tener que echarle un vistazo a todos los cuadros a ver este quién es sintaro casama a este casama mira ahí está casama sam muy bien ahí está ahí hay como para que lo vamos conociendo a cada uno eh mira ese es casama es el que va a venir a hablar con nosotros a ver este el jovencito quién es a ver ahí le echamos un vistazo akira akira nikki a este este nikki este nikki es nuestro amigo el que andaba ahí con nosotros en el cumpleaños de la chica creo que sí creo que sí ahí está pero ahora ahora es un ahora es un jefe muy bien a ver este el pelado enojón del capítulo anterior a ver fotos y fotos y fotos y no sé cuánto es muy bien ahí está ahí nos explica un poco de la historia de fotos y muy bien ahí está espectacular muy y este último creo que es el que lo hemos matado nosotros dos y más dos y más dos y más dos y más si este es el que falleció hace diez años y nosotros nos hicimos cargo del asesinato y bueno fuimos a prisión y bueno este nikki se quedó y bueno se convirtió en en el nuevo jefe de su propia familia creo que era y bueno y ahora tiene ese cargo pero no sé ahí lo veo medio raro pues esta casa más ahí está bien por diez años no he podido hacer nada por ti no importa señor soy responsable de mis propios actos que sucede señor con el dojo clan y nikishi lo has visto por diez años después del incidente nikishi bueno que ha tenido un rango más alto y que está como endemoniado algo así no no tengo que decirte algo Yumi está... ¡Pum! ¡Un tiro! ¡Kazama-san! Oh, ahí está el francotirador, mira. ¡Kazama! ¡Kazama! ¡Bastardo! ¡Kiryu! 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 Y se la trae. Has matado al jefe Sucho y ahora lo quieres matar a Kazama. Pequeño saltamonte, que no salga con vida de aquí. Y bueno, ahí se va a armar, se va a armar. ¡Dojo Clan! Ahí está, a repartir patadas y puñetazos para todos lados. Ahí está, toma. Bien, bien. Vení acá. ¡Oh! Toma. Bien. Ahí está. Vení. Oh, no lo puedo agarrar, está muy lejos. Toma. Toma. Bien. Ahí le damos un par de patadas, un par de piñas. Toma. Toma. ¡Uy! ¡Eso! Este se aprovecha mientras estaba pegando yo al otro. Este vení y me mete un coscacho. Toma. Toma, maldito. Contra la pared. Toma. Toma. ¡Oh! Que bueno que está. Le aplastó los piojos contra la pared. Ahí está. Toma. Bien. Ahí está. Vamos. ¡Oh! Pero no le pega a nadie. Hice la doble patada ahí, la doble Yokshaki con salto y no le pega a nadie. Ahí está. Toma. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! Ah, no seas maricón. Toma, toma, toma. Toma. ¡Oh! Esa banda, el Shaggy que le pegue ahí. Espectacular. Lo Nokia, eh. Guarda. ¡Bastardo! Y lo tiramos por la pared. Va por la pared. Por la ventana. ¡Kazama! ¡Huye, Kazama! ¡Corre, corre, corazón! ¡Fuera de aquí! ¡Buscan los 10 millones! Ahí está. ¡Oh! De un segundo piso saltó, a ver. ¡Sí! ¡Uh! Ahí está. Pero, pero... Kazama no está muerto, eh. Tiene un tiro ahí en el brazo, parece, eh. Muy bien. Tenemos que salir de acá. Escape de la fortaleza. Ahí está. Lo vamos a agarrar a trompadas ahora, este de acá. ¡Mirá, mirá, mirá! Pude agarrar. Ahí está. Toma. Toma. ¡Oh! Toma. Bien. Ahí está. Toma. Un golpe especial. A ver. A ver. ¿Puedo hacer un golpe especial? ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! Buenísimo, buenísimo. Toma aquí. Toma. Toma. Bien. Ahí está. Bien. Los tengo que derrotar a todos, sí o sí. Guarda. Hay uno que tira ahí. Shurken. Estrellitas ninjas. Toma, toma. Yo le voy a dar acá con... Con mi bat. Ahí está. Toma. ¡Oh! ¡Qué bueno que está ese golpe! Vamos a ver. Vení, vení. Ahí. Esquivemos. Ahí está. Bien. Y ahí lo cagamos a trompadas. Toma. Toma. Bien. ¿Lo puedo tirar al agua? A ver. No. Parece que no. ¡Uh! El otro me pegó por atrás. ¡Desgraciado! Por la retaguardia. No. Toma, toma, toma. Golpe especial. No. No. Mira este. Se está aprovechando ahí. Me está pegando. Vamos. Cuidado. Toma. Toma. ¡Uh! Tiro una estrellita que él me pegó en el brazo. Vamos. ¡Uh! Otro más. Toma, toma. ¡Vamos! ¡Uh! Ese de las estrellitas me está dando. Toma, toma, toma. Lo noqueamos a este. Ahora vamos a aquel. Bien. Esquivamos. Toma. Trompadas por aquí. Trompadas por allá. Patadas. Ahí está. Toma. ¡Qué buena barrida ahí! Vamos. Toma. ¡Ja, ja! ¡Chumó un montón, chirigui! ¡El lastreplín! Vamos. Ahí está. Bien. ¡Uh! Bien el más. Toma. Ahí está. Vamos. Vengan acá que hay para todos. Ahí está. Toma. Toma. ¡Oh! ¡Mierda! Ahí me saca el brazo, viste. Está bueno. Está bueno. A ver, vamos a agarrar este. Vení. Toma. Ahí está. Toma. Toma. Toma doble. Ahí está. Vamos. ¡Uh! Ahí le pegué un montón. Bien. Especial. A ver, a ver. Especial. ¡Ay! No me sale. ¡Ay! No pude hacer el especial. Toma. Bien. Ahí está. ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dónde lo tiré! ¡Buenísimo! Vamos. Agarramos. ¡Oh! ¡Mierda! Me ha pegado una Jokshaggy este que me ha hecho volar el costo para allá. Bueno. Por acá no puedo subir. Bueno. A ver por aquí. Por aquí. Por aquí. Por las escaleras. Bien. Toma. A estos que tiran estrellitas. Ahí está. Vení, desgraciado. ¡Ah! Ya hemos bajado. No importa. ¡Uh! ¡Qué buena trompada! ¡Uh! ¡Eh! Esto, esto es desgraciado. Pegan por atrás. No, no. No respetan ahí. Vamos. A ver. Nos curemos. Nos llenemos de energía. A ver. Esta, esta. Ah. No. Esta, esta. Acá. Esta mejor. A ver. Ahí está. Ahí está. Este, este. El celestito. La botellita celestita. Te llena la barra. Y la botellita roja. Eh. Hasta. Hasta la mitad. Eh. Ahí vamos aprendiendo. Eh. Mientras le damos una paliza a esto. Toma. ¡Ja, ja, 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 ja! Está buenísimo. Me gusta. Me gusta ese golpe. Toma. Ahí está. Liquidamos a todo. Bien. ¿Quién falta? Este, este. Vení. No te escape, cobarde. Ahí está. Toma. Desgraciado. Ahí está. ¿Alguien más? ¿Por dónde tengo que ir? A ver. Mírame, mírame. Agarré esta espada de palo. Acá hay algo que está brillando. A ver. Ahí está. Agarramos. Ah, mírame, mírame. Tengo que pasar por arriba. No. Es para agarrar la energía esa. Muy bien. Queda este acá tirando estrellitas. Toma. Le doy con el palo. Ahí está. Toma. Me hace acordar cuando era chico y mi mamá venía con la varita esa del arbolito y me hacía cagar con esa varita. Mierda. Que dolía más que la mierda. Vamos. Ahí está. A ver. ¿Por dónde tenemos que ir? Por aquí. Tengo que buscar una puerta. A ver. Me marca por este. No. Mira, mira. Se movió la flechita para el otro lado. Pero hay algo acá brillando. Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Agarré la botellita. Muy bien. Vamos a tirar esto que ya no nos sirve. Pero la salida. A ver. ¿Es por aquí? No. Por aquí no es. A ver. No puedo salir. A ver. A ver si lo rompo. A ver. No. Este no me sirve. ¿A dónde me marca el cosito rosado? A ver. Para acá me marca. Por aquí. No. A ver. Por este lado. A ver. A ver. Pongamos pausa. Pongamos pausa. Para atrás. Mira. Dentro del gimnasio. A donde destruí al que tiraba estrellitas ninja. Por acá. A ver. Por acá no puedo subir. No. Es tan flojo que no va a levantar la pata. Para subir por ahí. Tengo que ir y dar la vuelta por acá. Por la escalera. Realista 100%. Muy bien. Creo que. A ver. A ver. Bien. Cinemática. Vamos bien. Vamos. Tenemos que salir del dojo. Ahí. Escaparnos. Porque le pegaron un tiro ahí a Kazama. Y bueno. Y nos están culpando a nosotros. Ahí está. Mira, mira. Tengo el cuchillo. Ahí va. Ah. Le quería hacer un golpe especial con el cuchillo. Muy bien. A ver. A ver. Por acá hay algo que brilla. Así que vamos a ver si. Ahí está. Ahí agarramos la botellita. Bien. Mientras le damos la paliza a este. Ahí está. Perfecto. Ojo. Se abrió. Se abrió ahí la puerta. Vamos. Continuemos. A ver. A ver. A ver. Por dónde. Por dónde. Marca aquí. A ver. Tengo que salir por acá. No. No puedo. Acá marco otra botella. Bien. Tiramos estas cosas. A ver. Ya me volvió a confundir. Ya me volvió a confundir. A ver. A dónde marca. A dónde marca. Justo al frente. Mira. Mira. Justo al frente. Ahí está. Debe ser la puerta esta chiquitita de acá. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahí vamos. Estamos escapando de este dojo. Ahí va. Le damos parís a todos. Ahí está. Perfecto. Vamos. Uh. Ese de las estrellitas. Vamos. Vení para acá. Ajá. Vení para acá, maldito. Ahí está. Golpe. Contra la pared. Toma. Toma. Jojo. Aplastando piojos. Vamos. Ahí va. Toma. Toma, maldito. Bien. Guarda. Queda uno. Perfecto. Liquidado. Mira. En el piso, en el piso. Jojojo. Toma. Toma. Ajá. Se abrió otra puerta. Vamos. Corre, corre. Al liquidar a todos. Vamos. Trompadas, trompadas. Bien, bien, bien. Bien. Liquidado. Lo agarramos. Toma. Uh. Uh. Qué bueno que estuvo ahí el piso. que le dimos vamos hay uno tirando estrellitas vamos combinación ahí puño puño patada ahora el golpe especial guarda ahí va justo atrás de nosotros toma bien vamos bien a dónde está el que tira estrella por aquí guarda como lo es que es perfecto toma toma un frentazo en medio de la nariz como debe doler eso a ver por aquí no podemos a donde donde tenemos que ir por este lado parece por este lado ahí está perfecto cinemática vienen más vamos 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 hay energía para todos le vamos a repartir trompadas cambiamos el estilo es el de las trompadas fuertes ahí está ojo ahí está el estilo amarillo el de los puñetazos fuertes y no puedo correr vamos a cambiar al estilo morado mira el estilo morado es de de velocidad mira mira esa velocidad en los puños ahí está ojo qué buena combinación quedó mareado viste que lo variado bien nos quedó ese toma me gusta me gusta el de la velocidad menos ahí está quedó quedó mareado de nuevo hay que ver si lo puedo agarrar ahí cuando cuando lo mareo toma o bien se abrió la puerta salgamos salgamos el estilo rojo el estilo dragón vamos a ver bien corramos por aquí vamos a ver a ver marca hacia arriba así que tenemos tenemos que subir a ver por este lado el estilo dragón es un poco más lento pero también parece parece que pega bastante fuerte ahí está lo agarro me gustó me gustó el estilo amarillo y el estilo morado el estilo amarillo creo que es el el estilo azul y el estilo morado que son más rápido este este de de trompadas fuertes no puedo tirar patadas solo trompadas ahí está bien no queda bien perfecto cambiamos el estilo ahí está el azul este 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 más rapidito y encima puedo correr bien ahí está esto brilla ahí está a la patada nos abrimos bien acá tenemos otra botellita perfecto ahora tenemos que bajar bajamos por aquí mira me marca dos lugares acá ahí está está lleno acá muy bien lo cagamos a trompada guarda el de las estrellitas ahí está estilos fuerte miramos este gorro vamos a pelear una vez más con gorro y tiene tiene acompañante guarda guarda sacalo 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 ahí está bien oh justo me pega este vamos liquidemos este para que nos deje pelear mano a mano con gorro ahí toma bien botellita vení vení ahí está ahora lo lo trompeamos eh no se murió aquí guarda guarda oh esa combinación que tiene gorro nos cubrimos bien vamos a qué hora te noqueo ahí está toma bien listo liquidado ahora sí mano a mano con este busquemos una posición cómoda para pelear ahí está toma toma bien bien combinaciones no lo dejemos mover no lo dejemos mover cambiamos el estilo al rápido a ver cómo nos va ahí está bien tum 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 ahí está oh oh patada ahí está puño 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 banda a ver a ver vamos a contar ojo le re esquivamos vamos a comer un dos tres cuatro cinco patadas cinco puños banda al chai ahí está muy bien no lo dejamos mover ahí está lo tengo lo tengo bien bien nos movemos y atacamos bien oh cambiamos el estilo azul ahí está toma toma gorro toma bien le di le di un buen un buen golpazo bien este estilo es un poco más lento el normal digamos ahí está perfecto bien guarda bloquea bastante bloquea bastante ahí se está curando así que hay que aprovechar vamos hay que cargarlo a trompadas ahí está vamos 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 ahí está que no cargue nada que no le sirva de nada lo que lo que tomó digamos ojo guarda eh voy a dar unas patadas en las nalgas ahí está vamos ahí está toma oh vamos es lento lento el amarillo vamos ojo ahí está vamos bien uy uy maldito no por la espalda no me hizo sonar los huesos del cobote ah no shotgun gana vamos vamos ojo toma muy bien el pata de nalgas oficial ahí está puño puño mira o mierda me pegó él a mi arriba arriba qué patadón me dio en el piso mal guerrero vamos ahí está a ver, nos curamos con esta perfecto, ahí está no, no, nos tuvimos que curar porque nos estaba dando una paliza marca Acme ahí está, toma amarillo, venía acá no tengo para darle un golpe especial con el amarillo ahí está, ahí está, toma te voy a sacar vamos, hay que estar recargando nosotros lo caguemos a trompada ahí está, bien, bien no lo dejemos llenar, ya le queda poquita energía, vamos ahí está, le vamos a ganar al oro vamos ahí está, ahí está vamos, vamos, vamos agarra, agarra ahí está, bien bien, buena combinación uh, como esquivado, vamos ah, jajaja hizo la mondora furtchagi y nosotros nos agachamos y le dimos un golpe ahí justo en la boca del estómago ok, a ver qué nos dice ajá, bien, bien, bien ok, que nuestra técnica ha mejorado de la última vez que nos hemos enfrentado y bueno, y que él no quería pelear con nosotros pero que lo obligaron así que no, no, no va a dejar escapar él es buena onda uy ok, ok, bien sí, algo, algo, algo así de lo que lo que entiendo, eh no, no, nos felicita ahí que nuestra técnica de combate ha mejorado pero como él es muy bueno no va a dejar escapar ahí está muy bien salimos ya, ya, ya nos falta poquito para para escapar vamos, vamos, vamos fuerza trompa no, no, no vale vamos ahí está golpe especial ahí está mira, mira, mira uh tire, tire como cuatro ahí cambiamos el estilo ahí está guarda el de la varita ahí está perfecto vamos trompada, trompada, trompada patada ahí está perfecto ajá, no te escape ahí está bien bien perfecto vamos lo tengo lo tengo bien vamos cambiemos el estilo ah, mira, mira ahí está agarré la varita toma toma la espada oh mira, mira wow qué bueno ahí la cogoteada que le pegó con el palito ahí está uh qué trompada me dio vení, vení campeón ajá, ajá, ajá le di ahí con con el espadito oh oh wow wow nos vamos a enfrentar a este oh 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 el el jefe final de esta vamos ahí está el jefe final de esta parte vamos mierda tiene mucha energía oh ya me ha cogoteado ah ahí está bien 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 puedo zafar uy se cubre bastante pega fuerte así que hay que buscar la estrategia de uy mierda vamos arriba 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 la estrategia de de golpear y salir golpear y salir pegar y salir dirían los compañeros ahí está vamos bien pega y sale pega y sale uh mierda nos encara ahí tipo tipo toro loco ahí está cuidado guarda uh sus puñetazos toma bien ahí concentrado golpeamos uh salgamos salgamos mierda vamos corre 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 vamos bien corre bien esquivado bien ajá vamos por este lado no 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 están todos rodeados ahí no 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 me dejan salir vamos no no técnica fuerte contra fuerte no creo tengo que usar una de esta más más ahí está más ágil uh ya se rompió cuidado uy ahí está uh lo agarré toma toma oh me sorprende lo pude agarrar oh jajajaja al pelado lo agarró de los pelos ahí vamos cuidado corre eso busquemos algo ahí para golpearlo esto esto vení para acá ahí está toma toma bien bien uh me lo quito arriba 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 vamos toma bien ahí está perfecto bien 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 ya ya le vamos quitando la la barra naranja ahí está arriba bien esta vez no me pateó en el piso bien lo tengo guarda ahí está perfecto acá hay algo que brilla tendré que romper las cajas yo creo que sí bueno cuidado que se acerca se acerca el grandote vamos patita pa que te quiero vamos ahí uy mierda vamos sacalo ahí está perfecto uh mira de atrás me ha agarrado ahí está bien bien vamos corre 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 vamos esto no puedo agarrar ay ese estilo amarillo no me sirve ay mierda sacalo bien ahí está golpe golpe correte ay eso nos pegó uno esquivamos la patada toma toma oh vamos ahí está y ahora atacamos bien cuidado uy esquivó él uy mierda bien guarda pa'l colmo pa'l colmo tienen ese color rojo ahí da más miedo ahí vamos como si sería un golpe bien hurta hiper potente así como es mira me ha dejado no caer vamos nos curemos porque estamos jodidos de salud ahí está y ahora volvemos a la lucha ahí va guarda sueltame ahí está guarda esquivamos ahí está golpeamos guarda uy vamos corre ahí está ahora bien eso salgamos sacalo bien cuidado ahí está ahora bien cuidado patada y entramos bien ahí está corramos corramos ahí está y ahora ahí está por la espalda uy mierda soltame ahí está corramos ahí está un par de golpes corremos en círculo y lo cagamos de nuevo a trompada guarda ahí está ojo bloqueo bloqueo ahí excelente guarda uy guarda vamos vamos guarda oh soltame desgraciado ahí está guarda ahí está toma 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 corre corre ahora eso bien ahí bien esquivado bien esquivado vamos ya le queda poco ya le queda poco vení acá vamos no bien no bien yo esperaba que venga ahí así corriendo uy me esquiva uh arriba arriba vamos guarda eso esquivemos ahí golpeamos bien le llenemos la pelada de puños ahí está de nudillos bien esquiva golpea corre en círculo golpea sale corre golpea uh bien esquiva la patada ahí bien ah mierda soltame corre en círculo ahí está golpea corre ahí esquiva bien hay un par de esquivazos ahí con el botón x y la palanquita para esquivar o si no corremos alrededor y lo golpeamos ahí va bien ahí pasó de largo ah me agarró lo tengo vamos bien esquivamos ahí corremos vamos está 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 bastante buena la pelea bastante pareja digamos cuidado ahí está golpeamos uh se cubre se cubre bastante guarda guarda salgamos bien esquivamos la patada vamos concentración concentración guarda bien ahí hay cuando cuando se bloquea ya ya hay que estar preparado para salir corriendo o para esquivar ahí está a ver las esquivadas bien bien te tengo ah no él me tiene vamos perfecto guarda ajá sueltame vamos bien vamos falta poquito no te desconcentres oh yo por mirar la energía ahí oh qué buen pisotón me dio vamos ahí está nos curamos a ver bien este de acá bien no 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 cambies el estilo ahí está movete movete chiquito movete vamos ahí está déjalo venir ahí está esquiva y golpea uh oh ya le queda poco vamos arriba arriba que no te dé el pisotón en los boblins ahí está muy bien corremos oh se ha esquivado que me dio eh toma toma seguí esquivando uh con patadito la patada de la que te noque y después te da ese pisotón de mierda ahí vamos que te acomoda la columna vertebral vamos esquiva bien ahí bien ya lo tenemos ya lo tenemos falta poquito toma toma esquiva bien lo tenemos vení vení ahí está uy me agarró soltame mierda ahí está bien perfecto ah soltame ya le queda poquito ya le queda poquito está nerviudo está nerviudo soltame nerviudo cuidado uy vamos vamos no 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 el amarillo no cualquier otro menos el amarillo ojo ojo mierda le erre todos los puñetazos vamos lo tenemos toma 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 de una patada ahí de una banda al chale lo mande uy a correr a correr patitas paquete quiero a ver ahí cámara lenta ojo nikishinakana que nishi ahí está niki maldito infeliz ahora que sos jefe te haces el capo uh bien señores y señoras espectacular la pelea y a ver a ver a ver a ver este es tiempo atrás qué pasa no entiendo no te hagas el malito en tu posición como dices ok este este moreno no le hace caso al otro esto debe ser cuando recién asumió estamos aquí porque kazama no pidió pero esto es una pérdida de tiempo algo así algo así si kazama no lo hubiera dicho ya te estaría cacheteando pendejo de mierda y este no lo puede creer así que no le hace caso no le hace caso si quieres aprender a ganar unos billetes mira y aprende mocoso de mierda como un grande se llenan los bolsillos algo así algo así recuerden que yo inglés no sé mucho así que trato ahí de prestar atención de leer algunas cositas y bueno y por los gestos y todos eso más o menos la idea no te digo que sea lo que lo que se dice ahí pero es la idea que me va dando el juego a medida que vamos avanzando ahí está volvemos a la actualidad creo vamos a tener que pelear de nuevo mierda que son mucho muy cuidado ahí está ahí está ahí está quien nos salva quien nos salva vamos sube sube Kazama no no este no es Kazama este es Kiryu vamos nos escapamos se escapó el hijo de perra ahí está en las noticias del día de hoy tenemos en el velorio del super hiper mega jefe una pelea mira la nenita presta mucha atención al noticiero muy bien ampliaremos en instantes ahí está quien quien será la nenita esa bonita la nena observando el noticiero quien eres me rompes el corazón Kyuyu-san está casi quien está casi a ver acá ya estamos a salvo bachuz hachuz salud open klaus klaus no pero si miércoles me salvaste División 4 Que eres Superagente 86 No infelices Después de que mataste al jefe Suchu Y te metieron preso Mi vida se fue al caño Algo así le está Le está comentando ahí Muy bien Parece que se quedó sin empleo Se quedó sin familia Se quedó sin hijo Muy bien Así que ahora debemos Trabajar en equipo Para ver Quien robó la plata Del clan 10 millones Los 10 millones Algo así Decime Decime ahí en la caja de comentarios Corregime Voy entendiendo bien Sin saber inglés Voy entendiendo bien La trama del juego Toma un celular Toma un celular Para que nos comuniquemos Hasta los niños Mocosos Suscriptores de Branhor 2017 Tienen uno Así que ya sabes Así que ya sabes Visita el canal de YouTube De Branhor Suscríbete Y yo te estaré Y yo te estaré llamando Ahí le dice que estará parando En un hotel O un bar llamado Serena Que ya estuvimos ahí Espectacular Se pone bastante interesante Este juego Así que yo creo Que vamos a ir dejando El episodio del día De la fecha Por aquí Yo me voy despidiendo Hasta un próximo episodio Soy Branhor 2017 Bye bye Hasta la vista Baby Nos vemos Chau chau Hasta un próximo episodio Bye Y si Mi voz está media rara Es que tengo Una ampollita en la lengua Ya me voy a curar Y voy a poder subir Vídeo más seguido Porque me cuesta hablar Chau chau